Hubo un hombre llamado José, heredero de la casa de David, humilde vivió, oculto en Nazaret, sencillo y también feliz. Hubo un hombre valiente y fiel, generoso y de puro corazón, María la Virgen de Nazaret fue su esposa y su inmenso amor. Hoy te damos gracias, fiel varón de Dios, danos de tu gracia, danos de tu amor. Hoy te damos gracias, fiel varón de Dios, danos de tu gracia, danos de tu amor. Hubo un hombre a quien Dios confió, el tesoro más bello de su ser, su hijo le dio, el hijo de su amor, y José le llamó Emanuel. Hubo un hombre de fe sin par, y su vida fue toda una misión, él hubo de ser cabeza del hogar donde Cristo Jesús nació. Hoy te damos gracias, fiel varón de Dios, danos de tu gracia, danos de tu amor. Hoy te damos gracias, fiel varón de Dios, danos de tu gracia, danos de tu amor.